Hola, esto es Divulgación Total, transmitiendo a través de Rumble. Hoy es 19 de septiembre del 2024 y vamos a compartir algunas noticias que hemos estado a su vez compartiendo a través de X. Rápidamente, primero vemos acá una publicación de Amuse, quien muestra una audiencia del Congreso de los Estados Unidos en donde se ve al congresista Matt Gaetz hablando con un funcionario del Departamento de Defensa y resulta que el general Milley instituyó una política en el ejército de los Estados Unidos para advertir a 10.000 soldados que los identificarían como terroristas domésticos si es que ellos revelaban su fe cristiana y sus puntos de vista en contra del aborto, es decir, pro vida. El ejército se rehusó a decirle al congresista Matt Gaetz si habían sacado de esa rama militar a algún soldado o si los habían castigado por el hecho de simplemente ser cristiano y tener sus propias ideas. Así que otra perla más para el general Milley que aparentemente pues estuvo haciendo un montón de cosas en contra del pueblo y en contra de los soldados también, ¿no? Y esto es lo que más nos llamó la atención. Praying Medic compartió este video de Real America's Voice. Es un medio de comunicación en donde trabaja John Solomon. John Solomon estaba entrevistando con una presentadora además de ese medio de comunicación al congresista Matt Gaetz también. Y esto es lo que dijeron. Bueno, lo que dijo principalmente Matt Gaetz. Dice Gaetz, Tuve un funcionario importante del Departamento de Seguridad Nacional en mi oficina antes del segundo intento de asesinato al presidente Trump diciéndome que lo que él ha evaluado es que hay cinco equipos conocidos de asesinos en los Estados Unidos. Tres de estos equipos están inspirados por otros gobiernos y dos son conocidos equipos de asesinos nacionales. Y con esos datos, dice el congresista Gaetz, este individuo vino conmigo preocupado porque la fuerza de protección alrededor del presidente Trump incluso antes del segundo intento de asesinato no era suficiente como para lo que debía hacer. Y la coordinación en ese nivel, es decir, al nivel de protección de dignatarios, en estos momentos es lo mínimo que tenemos que tener como para mantener a los presidentes y a los candidatos a salvo. Es lo que dice Matt Gaetz. Y bueno, esto realmente es sorprendente, ¿no? Porque con esto prácticamente nos estamos enterando que hay cinco equipos de asesinos y el servicio secreto estuvo enterado y el Departamento de Seguridad Nacional no ha hecho absolutamente nada por aumentar la protección de Trump. Esto es absolutamente sospechoso, por decirlo menos. Y continúa Matt Gaetz diciendo aquí, y la coordinación a ese nivel, ¿no? A nivel de protección de dignatarios es lo mínimo en estos momentos que se debería tener para mantener a estos dignatarios o a candidatos a presidentes a salvo, ¿no? Sobre todo cuando están en movimiento. En ese momento, John Solomon le pregunta, entonces, ¿son cinco equipos de asesinos y todos apuntan a Trump o hay otros funcionarios que son objetivos? Y Gates dice, ah, no, debería ser claro al respecto. Dice Matt Gaetz, son cinco equipos de asesinos que sabemos que tienen como objetivo a Donald Trump. Así que eso nos lleva a preguntas sobre por qué ciertos equipos o agentes del servicio secreto, se refiere Matt Gaetz, ¿no? Fueron sacados del equipo de protección de Trump y fueron puestos en equipos de protección, por ejemplo, de Jill Biden, la esposa de Joe Biden. Ahora, dice Gaetz, no queremos tampoco que le pase nada malo a Jill Biden, pero a la misma vez, el nivel de amenaza para ella era sustancialmente diferente al nivel de amenaza para el presidente Trump y no debía haber necesitado quitarle agentes del equipo de Trump para mandarlos al equipo de Jill Biden o al equipo de John Bolton o a cualquier otro funcionario, ¿no? No necesitaban ser ampliados esos equipos de protección. Y todo esto a la misma vez que tanto el equipo de protección de Trump del servicio secreto como la campaña electoral de Donald Trump habían pedido que aumenten la protección y no habían recibido respuesta. Y ahí, en ese momento, la presentadora de Real America's Voice le pregunta a Matt Gaetz, ¿no? Congresista, ¿qué se podría hacer para suplementar o aumentar la seguridad del presidente Trump? ¿Qué podrían recomendar ustedes del Congreso a la campaña de Trump? Y Gaetz dice, bueno, para ser honesto, el presidente Trump es, en realidad, la última persona preocupada por esto. Él está preocupado por su mensaje, por la seguridad de la gente ahí, es decir, en los eventos, ¿no? En los mítines donde él va. Y creo, dice Gaetz, que él mismo no reflexiona sobre su seguridad personal. Creo que hay maneras de aumentar algunos perímetros extendidos con seguridad privada. He escuchado que Eric Prince, que es un conocido dueño de una empresa de seguridad personal, ha opinado, ¿no? Es un tipo muy inteligente y opina que para que, por ejemplo, cualquier persona, para que cualquier persona no pueda prepararse y acercarse tanto como ocurrió este domingo pasado, ¿no? Si piensan, dice, por ejemplo, en lo que pasó en el segundo intento de asesinato, ¿no? Alguien puso un rifle en el perímetro exterior del campo de golf, ¿no? Esta persona se pudo poner ahí, pudo estacionar su auto en las afueras, prepararse, acostarse en el lugar y esperar al expresidente. Eso nunca debió ocurrir. Y podría necesitar algo de aumento de agentes privados, quizás, para asegurar que se mantenga al presidente Trump seguro. Luego, John Solomon le pregunta, ¿no? El funcionario del Departamento de Seguridad Nacional lo contactó a usted ¿en qué capacidad? ¿Como denunciante privado o de manera oficial? Y el servicio secreto, entonces, ¿supo de esos equipos de asesinos antes del 12 de julio o antes del domingo pasado? Y Gates le responde, sí, esta persona me dio esa información porque el servicio secreto estuvo al tanto del perfil de amenaza alrededor del presidente Trump. Y de nuevo, esto fue antes del segundo intento de asesinato. Y esta persona vino conmigo, dice Matt Gates, en parte para asegurarse que si revelaban esa información, si las investigaciones y revisiones traían esto a la luz, esto podría ser sujeto a escrutinio y evaluado sin que esta persona fuera despedida u ocultada en algún closet de algún lugar. Como tú y yo sabemos, le dice Matt Gates, que algunos denunciantes que dicen la verdad tienden a terminar. Así que nuestra oficina, se refiere a Matt Gates su oficina de congresista. Quiere ser un lugar de respiro para aquellos que quieren venir a decir vean, esto es lo que está pasando. Y luego nosotros tratamos de llevar esa información al público de la manera más responsable posible. Y creo que el público debería saber que el servicio secreto estuvo al tanto de cinco equipos de asesinos en el momento en que estaban quitando agentes del equipo del presidente Trump y desplegándolos con otras personas que tienen un perfil de amenaza menor. Increíble, ¿no? Increíble. El servicio secreto sabe de esto. Cinco equipos que están tratando de ver la manera de asesinar a Trump y el Departamento de Seguridad Nacional pues no proporciona la ayuda necesaria. hace poco el día de ayer si mal no recuerdo Donald Trump ha estado visitando un bar en New York City que se llama Bitcoin Bitcoin Bar o algo así. No me acuerdo cómo es. Creo que es algo así como Key o Pro Key Crypto Key algo así. Y en respondiendo algunas preguntas de la prensa en ese lugar el presidente Trump dijo que el servicio secreto se comportó de la mejor manera posible el domingo pasado hizo su trabajo muy bien y que ya habían recibido personal adicional que no pensaba necesitar que se aumente la protección de su persona con agentes privados. Veremos cómo continúa esta situación. Faltan si no me quedo con menos de 50 días para las elecciones del 5 de noviembre y que no les sorprenda que vayan a seguir ocurriendo cosas digamos muy sospechosas de aquí hasta esa fecha y no solamente hasta el 5 de noviembre también va a ser crítico el periodo entre las elecciones del 5 de noviembre y la inauguración del siguiente periodo de gobierno el 20 de enero del 2025 todo apunta a que Donald Trump aparentemente va a ser electo el día 5 de noviembre y pueden ocurrir pues cualquier tipo de eventos entre el 5 y el 20 de enero vamos a ver qué ocurre y continuando con las publicaciones que hemos estado compartiendo en X como recordarán hemos estado publicando en las redes sociales la acusación que le han hecho al rapero músico no sé en realidad qué etiqueta ponerle supuestamente es músico pero eso digamos está por verse lo que hacía creo yo no necesariamente era música pero en fin antes se hacía llamar Puff Daddy ahora se hace llamar Didi desde hace unos años ya su nombre verdadero Sean Combs este rapero aparentemente ha estado involucrado en un gran esquema de tráfico sexual la acusación que le han hecho en el distrito sur de la ciudad de New York incluye hasta al presidente ejecutivo de Universal Music Group que es una de las uno de los sellos de música más importantes del planeta la acusación indica que Didi aparentemente estuvo haciendo fiestas que le llamaban en inglés freak offs en donde llevaban mujeres muy jóvenes y parece que también algunas menores de edad se les daba licor con drogas y se hacía todo tipo de abusos sexuales y como dice aquí Carl Drogo en X su arresto es más significativo de lo que muchos se dan cuenta para los que no recuerden Didi estuvo digamos muy cerca de Justin Bieber cuando Justin Bieber tenía solo 15 años y pasaban tiempo juntos supuestamente hay sospechas hay rumores de que Justin Bieber habría sido también abusado por el rapero Didi aunque esto es solo rumor en la acusación no se menciona esto la acusación prácticamente le ha hecho cargos solamente como para tenerlo encerrado en la cárcel pero su esquema de tráfico sexual aparentemente incluye a muchas otras personas importantes en la industria de la música y posiblemente a políticos en un esquema en donde había estado inclusive grabando en video todas estas entre comillas fiestas o freak offs o reuniones bacanales en donde abusaban de mujeres jóvenes no solo adultas sino aparentemente algunas menores de edad como dije y todo esto habría sido filmado habría sido grabado en video ahora el FBI tiene todas estas pruebas toda esta evidencia la gran pregunta es llegarán a incluir en las acusaciones y en las investigaciones a las personas que participaron en esas fiestas o freak offs como le llaman como le llamaba el mismo Didi sin importar que tan importantes sean en la industria de la música o en la política esa es la gran pregunta ahora vamos a ver que ocurre con esta acusación y a que otras personas se nombran en esta otra publicación que hizo Donald Trump Jr él comparte una noticia de un sitio web que se llama alphanews.org en la que dice que Tim Walls el candidato a vice presidente de Kamala Harris dice había regresado de uno de sus tantos viajes a China hace muchos años al momento en que se perdió un manual que manual aparentemente dice que un ex colega de Tim Walls ex colega de la guardia nacional alega que un manual clasificado un manual nuclear clasificado se perdió en Nebraska durante el tiempo que él y Tim Walls pertenecían a la guardia nacional y justo después de que Tim Walls había viajado a China conociendo la tendencia comunista ideológica comunista de Tim Walls luego de su viaje a China y que se pierda un manual nuclear de la guardia nacional pues es sospechoso suena como que actuó a manera de espía y también otra noticia que hemos estado compartiendo en las redes sociales es que el FBI descubrió el hecho de que hackers de Irán estuvieron espiando la campaña electoral de Donald Trump la actual campaña electoral 2024 y la información que obtuvieron fue compartida con miembros de la campaña de Joe Biden y Kamala Harris esto lo hemos comentado en un anterior video también y lo curioso como dice el congresista Jim Jordan si nos ponemos a pensar de qué se trata esto hackers de Irán robaron información de la campaña Trump para dársela a gente asociada con la campaña de Joe Biden y Kamala Harris esto es exactamente lo mismo que la misma idea que usaron los demócratas cuando acusaron a Donald Trump de haber de haberse coludido con los rusos de que los rusos lo ayudaron en su campaña del 2020 supuestamente o perdón del 2016 su campaña del 2016 la diferencia es que lo de la colusión rusa fue algo inventado y fue un invento pagado por Hillary Clinton en ese momento por la campaña de Hillary Clinton y lo de hoy con Irán es real la colusión con Irán si es verdadera entonces la gran pregunta como dice Jim Jordan es dónde está el enojo de los medios de comunicación porque los medios de comunicación no repiten esto porque los mismos demócratas no se enojan todo esto si se mantiene callado por eso es que el otro día Donald Trump publicó que este caso se va a recordar como Irán 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 de la misma manera en que lo acusaron a él falsamente de lo de Rusia 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 es increíble y bueno Elon Musk compartió esa misma publicación de Jim Jordan y en este video que compartió Carly Bonet sobre lo de Didi estaban compartiendo aquí esa misma información tanto Jesse Waters como este otro presentador en Fox News aparentemente Didi es el Jeffrey Epstein de la industria de la música porque lo que estuvo haciendo es involucrando a personalidades celebridades gente de poder importante en eventos sexuales filmando estos eventos y muy posiblemente utilizando esos videos luego para el chantaje es muy posible que tan lejos llega esto ya veremos protegerán como dije a los involucrados como será vamos a ver de qué se trata todo esto vamos a ver qué ocurre en esa en ese juicio y debemos agregar un dato más que compartimos en las redes sociales los abogados de Didi trataron de ofrecerle al juez fianza el pago de una fianza para que él no esté en la cárcel querían pagar 50 millones de dólares avalados por dos propiedades que él tiene y avalados por la firma de varios de sus familiares cercanos avalados incluso por los pasaportes tanto de Didi como de sus familiares como diciendo no nos vamos a fugar del país pero el juez dijo no debe haber sido muy grave lo que han encontrado cuando el juez dice no y debe ser también el riesgo de fuga de este personaje Didi muy grande cuando no lo dejan salir ni siquiera con 50 millones de dólares de fianza y en otras noticias bueno esto me llamó mucho la atención Kamala Harris ha aparecido en un video bueno esto parece que es algo así como un town hall aunque no sé si le hicieron preguntas los miembros del público pero Kamala Harris estuvo hablando sus cantinfladas como les decimos aquí en América mientras conversaba con Oprah Winfrey y lo que me llamó la atención es las grandes pantallas que se ven al fondo con rostros de personas el lugar parece mucho más chico que los lugares en donde Donald Trump se ha presentado y parece que han tratado de poner pantallas con rostros de personas que han estado viendo el evento vía zoom o algo así vía internet y ponen todos los rostros de esas personas como para llenar más el lugar porque verdaderamente no la cantidad de personas que hay es muy pequeña si lo comparamos con la cantidad de personas que van no solo a los mítides de Donald Trump sino también a los town halls que son como eventos en donde la gente le puede hacer preguntas al candidato recientemente hubo uno de estos eventos un town hall en Michigan en donde Donald Trump estuvo conversando con la gobernadora del estado de Arkansas o Arkansas como le dicen en inglés Sarah Huckabee Sanders y ese lugar pues estaba repleto y era muchísimo más grande que este en donde se le ve a Oprah con Kamala Harris verdaderamente no tiene ningún arrastre popular Kamala Harris y bueno hay varios videos también de lo del caso de Didi que están apareciendo por ejemplo Ian Carroll a quien estamos siguiendo en X y que está haciendo una investigación a profundidad de todo lo que ha ocurrido con Didi su acusación y las conexiones que tendría en la industria de la música en Hollywood y con políticos y con miembros de alto nivel del complejo industrial musical podríamos llamarla así ha sido entrevistado Ian en el programa de Alex Jones y también está publicando en su cuenta de X bastante información muy interesante verdaderamente la acusación de Didi sobre tráfico sexual tiene muchas ramificaciones que posiblemente hagan que se encierre a muchas otras personas y bueno creo que esa es toda la información que tenía por compartir con ustedes esta noche ya saben si quieren comentar en nuestras transmisiones en vivo a través de Rumble no se olviden de crear su cuenta en Rumble para que no solamente puedan comentar en el chat al igual que lo hacen en YouTube sino también para que puedan suscribirse a nuestro canal hay un botón en la parte inferior que dice follow o seguir nuestro canal y de esa manera podemos aumentar nuestro alcance llegar a más gente tenemos bastantes suscriptores en divulgación total en Rumble pero no son tantos como en YouTube sería importante que nos sigan por esa plataforma también porque mientras más nos acercamos a las elecciones en noviembre y al cambio de gobierno en enero más difícil se va a poner el compartir información seguramente a través de YouTube y vamos a tener que compartir las noticias a través de plataformas como X y como Rumble muchas gracias por su atención nos comunicaremos en el próximo video será hasta entonces cambio y fuera chau